Marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja 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 Valor, a la luz, si eres un gaitú, piénsalo, es tu villa Y si dicen lo que digan, valor, que oscuro es el almario Sal de ahí, vente aquí, tu destino es ser feliz Fiesta, fiesta, bruma, bruma, gai Ay, libérate, libérate cariño Enreda la cabulla y termina dejando en claro que hay un chipeo en la azotea cerebral Tiene problema en la bujía Las malas lenguas por ahí, no nosotros, las malas lenguas, cosas que dicen por ahí que no se entera Que cuando era chiquitico Te la dejaste quitar de un hombre que usa camisa manga corta, calizos con media y bermuda con breteo Sobooling, sobooling, sobooling Consume Heheheh Haheheh Jaajajajaj.